Somos el agua, aquí todo comienza con una gota. Como ese primer paso cuando vas por algo. Una, mil, millones de gotas. Como millones de pasos que avanzan hacia los sueños por cumplir. Gota a gota se forman lagos. Risa tras risa nacen amistades. Paso a paso se fortalecen las familias que avanzan unidas como un río. El agua es vida y nos llena de vida. Agua las perlitas, llénate de vida en cada gota. A raíz de la nueva opción de los salvadoreños que residen en el exterior de poder votar en línea, nos fuimos a consultar al Aeropuerto Internacional qué personas vienen a El Salvador exclusivamente para ejercer el sufragio de manera presencial. ¿Dónde vives? En Los Ángeles. Yo resido en San Francisco, California. ¿Dónde reside usted? En Los Ángeles. El lunes. Solo a votar, sí, claro. En Zacatecoluca, Departamento de la Paz. A votar, sí, el lunes nos vamos. Yo he estado, según las redes sociales, he estado viendo de que muchos, unos ya vinieron, se vinieron hace como dos días y sacan ahí sus fotos que ya están en el avión, que ya vienen para acá. Sí, y otros que vienen, ahora salen otros también. Y vienen solo nomás para ejercer el voto. ¿Se le saca de que el lunes? Sí, de Zacate, pero a mí me toca ir a votar hasta Chalatenango. Acá en Soyapango, ahorita voy a checar a dónde me va a tocar, pero yo vengo a Soyapango. ¿Por qué vienes al Salvador? ¿Cuál es tu mayor motivo? Ah, mi motivo es de venir a votar y también vacacionar al mismo tiempo. Pero por eso vine acá, solo para venir a votar, tener el privilegio. Es primera vez, primera vez que voy a votar. Yo me fui desde el 80 que salí de aquí, desde el 81 que salí de aquí, yo no he vuelto a regresar hasta ahora por las votaciones. ¿Usted viene al Salvador viernes y se va a cuándo? Me voy para el próximo jueves, después de las votaciones. ¿Decidiste venir solo por eso o ya tenías planeado el viaje para esta fecha? No, pues se siente mejor venir a votar acá que en nuestro país. No sé, nunca he votado en el Salvador mi primera vez. Por eso es algo nuevo para mí, para votar. Bueno, yo voto en Estados Unidos, pero para los presidentes de allá. Pero para venir acá tuve que venir a votar aquí. ¿Vienes solo a votar? A votar hermano, tenía 40 años, yo no he venido a venir a Salvador y ahora es cuando.